La FIFA le ha dado el visto bueno y luz verde a la Federación Peruana de Fútbol para la convocatoria de Gianluca Lapadula. Pues se supo que la Federación Peruana de Fútbol ya tuvo comunicación con la FIFA quien confirmó la elegibilidad de Gianluca Lapadula. Sin embargo la Federación Peruana esperará un documento oficial que podría llegar en las próximas horas. Y para el día de mañana Gareca lo estaría convocando para que conforme el once titular ante Chile y Argentina. Gianluca Lapadula será llamado por el Perú y de eso se encargará Ricardo Gareca en la lista de convocados. Sin embargo desde la Virena no quieren apresurarse y prefieren tomarlo con calma, esperando así un documento oficial para poder proceder. A pesar de la espera de este documento oficial, se dice que la Federación Peruana de Fútbol ya puede convocar a Lapadula solo con su partida de nacimiento. Pues existe la posibilidad de citarlo como invitado o también no considerarlo. Para jugar las eliminatorias Lapadula necesita obligatoriamente su DNI y pasaporte peruano. Mañana Ricardo Gareca tomará la decisión pero posiblemente en las próximas horas y hasta el día de mañana antes de la conferencia de prensa de Gareca posiblemente Lapadula ya obtenga su DNI, su pasaporte y también la documentación oficial de la FIFA. A pesar de todo ello, Gianluca Lapadula, la Federación Peruana de Fútbol y el comando técnico dirigido por Ricardo Gareca tuvieron una comunicación esta mañana. El jugador se mostró muy ilusionado con vestir la camiseta bicolor y espera que los trámites se agilicen para estar más temprano que tarde al mando del Tigre. Como vemos ya, no falta nada. Según se confirmó la Federación Peruana de Fútbol, el día de mañana el profesor Ricardo Gareca ofrecerá una conferencia de prensa para anunciar a los jugadores convocados para la fecha doble de eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Luego que Gianluca Lapadula comenzara los trámites para obtener el DNI y poder ser convocable por Ricardo Gareca, ahora la Federación Peruana de Fútbol se ha anticipado a este hecho y ya envió la carta de reserva al Club Benevento de Italia, pensando ya en los duelos ante Chile y Argentina. Como vemos, tras recibir el visto bueno de la FIFA para una posible convocatoria y también al haber enviado a la Federación la carta de reserva al Club Benevento de Italia de Gianluca Lapadula, él el día de mañana sería convocado por Gareca para enfrentar a Chile y Argentina el 13 y 17 de noviembre correspondiente a la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias. El técnico argentino quiere tener a sus mejores armas para ir por los tres puntos a Chile cuando Perú lo enfrente este 13 de noviembre y es por ello que el delantero Gianluca Lapadula de 30 años estará en la lista de convocados que dará a conocer este viernes, mañana, Ricardo Gareca. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!